Hola a todos los que seguís empuje.net. Hoy estamos aquí con Diego Frikipaldi. Lo tenemos aquí con nosotros. Después de que haya estado una temporada tocando por Madrid y tal. Y bueno, el tocando está tocando siempre, ¿no? O sea, jueves, viernes, sábado, domingo, mañana, noche, mediodía... Bueno, por lo mejor, ¿cómo aguantas ese ritmo tú, Diego? Pues porque es mi trabajo, entonces. Tengo que aguantarlo. Quiero aguantarlo. Quieres aguantarlo. Claro. ¿Te gustaría más vivir de la venta de discos? Aunque ya piensas que la venta de discos ya se puede, ¿no? Eso yo creo que ya no existe. Bueno, yo vivo de la venta de discos, que la verdad que he vendido casi 500 discos de mi preparado para Madrid, felizmente, de la ropa. Sí, en los conciertos, dices. Claro, los vendo en los conciertos. Tengo tantos conciertos, aunque vaya vendiendo uno en cada uno, pues... Bueno, decir que Diego tiene un disco que tiene un título que, bueno, yo creo que define bastante lo que es dedicarse a la música aquí en Colombia, en Galicia, ¿no? Tal vez en España. En este país, quizás. ¿Qué país? ¿Galicia o España? Bueno, los dos. Ya sabes que hay que hablar de la cuestión nacional, ¿eh? Bueno, pues, malviviendo, felizmente, del rock. O sea, que, bueno, que hay que tocar mucho y esforzarse mucho, pero cuando lo que haces realmente te llena, realmente lo haces, ¿no? Claro, esto es una visión. Ya tengo una visión en la vida, pues, que es hacer música, hacer canciones, hacer conciertos en los bares, que es de lo que digo, de hacer conciertos en bares. Y estoy ahí, no solamente si voy a tocar, ir a tocar, es casi el fin de semana, o sea, ahora, bueno, ahora en verano también llevo dos o tres semanas. Pero el mayor trabajo, pues, lo hago en mi casa, tanto preparando las canciones como, pues, haciendo los carteles o gestionando... Sí, sí, porque bueno, te decía que tú, prácticamente haces todo lo que es el trabajo musical, que en otros tiempos se ha hecho. Te toca el que es lo de menos, al final. Sí, sí, no, bueno, que el trabajo musical que antes hacía una agencia y todo este tipo de cosas lo haces tú, porque tú preparas los... que cartel va a ser, que ahora son los pegas... Están los pegos, yo, claro, y todo. Sí, o sea... Que bueno, después tengo un representante que me hace otro trabajo, que yo lo llevo ahí, ¿no? Buscarte concientos. Buscarte concientos. Buscarte concientos interesantes, donde entregar papeleo, incluso, sí, que bueno. Sí, pero bueno, tú, por ejemplo, no cuentas con alguien que llegas al sitio, está todo montado o tal, tú montas tu equipo, pruebas tú... Sí, normalmente en los bares que hago, sí, hombre, hay eventos donde voy a tocar, pues, donde hay un equipo y hay una gente especializada, y es llegar y enchufarlo a mí, y básicamente ya está. Ya, pues yo, bueno, porque quería dejar la impresión, para la gente que no ha estado entrevista, que bueno, Diego, Diego Frickipalli, que su apodo artístico, pues, eres un hombre que lo hace todo en uno, ¿no? O sea, porque tienes que hacer todas las cafetas, y, hombre, yo siempre que te vi, pues, pensé, joder, este tío, joder, es que hacer todo, todo el trabajo, tío, es que va a llegar un momento que vas a ocupar, pero ya llevas con este sistema de vida ya unos cuantos añitos, ¿no? Y a lo mejor, a lo mejor. Porque yo te conocí, bueno, me acuerdo de haberte visto, pero cuando allí cantaba Pájaro en la discoteca Green, que era el grupo... Ah, con los Frickipallis. Frickipallis. Frickipallis, luego también estuviste con Equilibrio. Sí, bueno, primero fue Equilibrio. Sí. Luego los Frickipallis. Los Frickipallis. Bueno, hay un mar de músicos que entran y salían y un monastabasto y Pájaro. Un poco más, un poco fijo, ¿no? Luego tal. Sí, pues, hombre, Juan Magui también estuvo desde el principio. Sí. Tuvo sustitutos también. Sí. Eh... Casi todos. Eh... Tuvieron sustitutos. Yo lo único que estuve yo, sí, fue... Siempre fui... Sí, tú. Y bueno, también contar de que actualmente también tienes el dúo... Con tu hermano Iván, los Piñeiros. Los Piñeiros, sí. Que también parece que funciona bastante, porque lo que he visto... Tienes muchas fechas y tal, son bastante solicitados, ¿no? Sí, la verdad... No sé si salen más conciertos como... No sé si salen más conciertos como los Piñeiros que a ti en solitario. Pues sí. Sí. Sí, sí, claro. Sí, porque hacemos versiones. Hacemos también nuestras canciones. Que yo meto mis canciones ahí por el medio y el marimán también meto algunas. Sí. Sí. Pero básicamente pues hacemos música para la gente de fiesta, que quieren conocer las canciones, quieren cantarlas. Más gente, tenemos unas setenta canciones de repertorio. Sí. Sí. Ya, 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 ya. Y bueno, y... Lo último había sido que te habías ido a Madrid, creo que estuviste cuatro días, tocastes todo... Sí, por ahí cinco días. Cinco días todos los días tocastes y tal. ¿Y qué tal por allí? ¿Era la primera vez que pasabas por Madrid? Así en plan... Por Madrid fue la primera vez, sí. Sí. Y qué tal... Sí, sí. Y fue la primera vez. No sé. No sé. Libertad Foxo, ¿no? Dices en esa sala. Sí. Sí. O sea, te quedaron ganas de volver, ¿no? Dices en esa sala. Sí, sí. De hecho, espero volver y hasta un concepto allí yo solo. Bueno, uno que es el primero. Y luego también te quería preguntar, porque bueno, ahora con esto de... bueno, la calle San Juan, pues de que la calle San Juan, digamos, tiene como vía libre para hacer todo tipo de... de eventos, ¿no? Y tal, pues de que la calle para una chubascada, para meter un escenario y calles jazz, calle a la... de los jugos gay, los bares de San Juan y calle San José están habitualmente los domingos sobre todo, ¿no? Porque también hay los sábados, pues programando allí todo tipo de... bueno, de músicos, ¿no? Entonces también se ha creado una especie de... no quería llamarlo así, pero bueno, una especie de músico de los locales de la calle San Juan, porque hay una serie de músicos que prácticamente están haciendo esa ruta... A mí se me parece... Habitualmente. ¿Tú te crees que ya te han catalogado como alguien que solo... bueno, solo no, pero que siempre estás tocando en ese tipo de locales, el faiate, el chocoyai, el biquiño, el ama... Bueno, haber catalogado no, porque tampoco es que esté siempre allí. Evidentemente, pues muchos domingos toco allí. Sí. No siempre. Y no en todos los bares, toco en dos o menos más. Sí. Pero... Pero bueno, a mí me gustó aquí en San Juan porque para mí es como... como si fuera la movida madrileña en los 80, pues aquí es la movida coluñesa del 2015, para mí. Bueno, 2015, 2016, ya que llegaban un par de años. Sí. Y que sigue creciendo la cosa. O sea, lo que consideras muy positivo es, bueno, que hayan dejado que la calle San Juan se haya convertido en un sitio de música y que den permisos para estar en escenarios. O bueno, también ha habido cosas... A mí lo que me gustaría es que fuera legal, realmente. Legal. Y que no es que levanten la mano. Sí. Para dejarnos entre las personas cosas que nos hacen felices y nada más. Allí no hay nadie que está haciendo nada mal. Evidentemente, gente mala, manrollo ahí en todos los lados. Sí. Pues... Entonces... Las cosas serían pues que... No es que... ¡Hala, venga! No nos hacen nada. Nos levantan la mano y nos dejan hacer esto. Sí. Había que hacer las cosas bien y que no hubiera ningún problema porque la gente esté tocando en un bar. Sí. Divirtiendo a la gente que quiere ver música en vivo. Porque la música en vivo no es como la música que sale de una máquina. Sí. Estaba grabada. Sí. La música en vivo pues transmite sentimientos a las personas que la reciben y que están receptivas a ella. Sí. Y eso es riqueza cultural. Por eso no tiene que estar prohibida y tenemos que escondernos para hacer esto. Es que pasa la policía y el dueño local está temblando. Sí. Bueno, consideras que en todos los establecimientos hosteles de la ciudad deberían tener ese permiso para poder... Sí, sí. Por supuesto que sí. Es que vamos a tomar el ejemplo de Barcelona. Sí. Porque Barcelona es todo cultura. Pero cuando voy allí digo, dios, voy a un futuro. Sí. Pero por la cultura que hay allí. Y los bares se puede tocar. Sí. Los bares es legal tocar los bares. Sí. Así que bueno, hay unos horarios y tal, cumpliendo esas cosas. Todo el mundo convive, ¿no? Sí. Todo el mundo se respeta y ya está. Y evidentemente también habrá algo malo que no respete. Sí. Sí. En la discoteca Chevalier. Yo estaba allí. Sí. Lo que pasa es que ya voy a hacer tantos conciertos que pierdo la memoria, tío. Claro. Ya no me acuerdo. Bueno, puedo revisar el canal de YouTube que hay grabaciones de esa noche y tal. Y bueno, pues, ¿y cómo surgió un poco lo de tocar con Iván? O sea, la idea era, tío. ¿Quién a todo? Bueno, tocar con mi hermano, mira, desde que ésemos pequeños ya, cuando escuchamos Juro, ya cogíamos una escoba y los dos, ¡tara! Y ya teníamos pensado, seguro, poder ser pequeños. Pero bueno, pues la vida nos llevó a otros sitios. Empezamos a surfear, que también mientras surfeamos aprendíamos a tocar. Porque mientras esperábamos que subía la aguja de la marea, pues aprendíamos a tocar, uno se vino la canción, otros otras, nos pasamos las y tal, y tal. Y después mi hermano empezó, pues, con las orquestas, bien dinero fácil y tal, se iba a cantar a orquestas. Sí, que me contó que estuvo bastantes años, ¿no?, en las orquestas. Sí, sí, estuvo un montón de años. Yo también toqué en orquestas en el año 2000, 2001 y 2002, pero fui como guitarrista, porque yo en aquella estaba estudiando mucho con la guitarra y podía estudiar con Albert González, con intercettos suaves. Y bueno, otros guitarristas aquí de cólera también, con los que estudié. Que yo sigo estudiando, y esto no se acaba nunca. No, ya, evidentemente. Y entonces, pues mientras eso, pues mi hermano estaba en orquestas. Y nada, y después, pues después de todos estos años, pues, surgió un día un concierto. Sí, pero, coincidimos que no sabíamos cuánto de canciones. Sí, los dos juntos, ¿no? Entonces, pues surgió un día un concierto que iba a ir precisamente con José, que tenemos un dúo. Sí. Con José, el cantante de los Friki Pines. Tenemos un dúo, y al final ya no pudo venir. Y vino luego mi hermano conmigo. Pues salió muy bien ese concierto. A partir de ahí, pues, ensayamos un día, me parece. Sí, por otra parte, también comentar el dato de que, bueno, bueno, ya estáis como formando una dinastía musical, porque vuestro hermano mayor, José Ángel, que yo siempre lo llamo Juan Ángel, siempre me equivoco, José Ángel Colorado, el hombre que montó Colorado, esa banda que, bueno, tuvo éxito, no lo tuvo, continúa en la actualidad, siempre salió Colorado. Bueno, este año fue el último de Colorado, es decir, fue el concepto para ustedes. Sí. Y ya no. Evidentemente sí, tuvo éxito en los años, a fines de los 80 y 90, pues, tanque ya grabaron un disco con Fone Music, una campaña muy potente de aquel. Sí, 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 sí. Que antes se grababan discos, por favor, y sí salían unos cuarenta principales, cada diez minutos, no me acuerdo, era pequeño, y mi hermano salía a la radio y decía, mejor. Ya, ya, bueno, pues ya sois tres hermanos dedicados a la música, aunque bueno, me he notado pues nueve, nueve de familia, ¿no? Yo soy el más pequeño. Bueno, yo y Iván, que somos gemelos. Sí. Pues eso, bueno, o sea, sois tres dedicados a la música. Y habéis recibido algún tipo de, no te digo, influencia o lefión o algo que vuestro hermano mayor cuando dijo, os vais a dedicar a la música, pues os diría que, que os dijo, claro. O que fue en Oladaris, ¿no? O sí en Oladaris, o no sé, a vosotros un trabajo. No, mira, yo que sí tuve un montón de suerte, creo, porque la verdad que tuve una educación musical alucinante. Yo no me daba cuenta, evidentemente, porque mi hermano tenía muchísimos discos en casa y, cierto, escuchaba, pues, a los Beatles, como a la Creedence, como a Colorado, como a la música americana, lo sigues, y toda esa onda, pues, los Dairstrands, todo eso. Y, bueno, a raíz de ahí, pues, a mí mismo es que me gustaba mucho eso. De hecho, yo empecé a tocar guitarra. Sí. Cuando dije, quiero tocar y tal, pues, me dedico a un 16 años. Y, claro, pero porque me gustaba tanto Nirvana que descubrí a Nirvana y dije, ya toca tocar esto. O sea, tuve suerte que eran tres acordes de estas dos canciones y aprendí fácil. Me ahorré en nueve semanas la paga, que era que yo me iba de ver a mil pesetas a la semana. Sí. Y en nueve semanas me pude comprar y tal. Y luego, claro, quise tocar esos cantillos, pero no lo sabía, no. Mi hermano mayor, o sea, te pidió el libro de teoría en casa. Sí. Entonces, pide el libro y con el libro ese me empecé a aprender un poco. Pero luego, claro, no me valí. Entonces, pude comprarme las partituras del disco Nevermind dos semanas después. Y con el libro de teoría que tenía en mi hermano más las partituras, pues, fui descifrándolo todo y unos meses, pero no había aprendido el disco ese. Ya. Y, bueno, no casualmente te quería preguntar, bueno, a Raífer, esto que me estás comentando, bueno, que has recibido muchas influencias de la colección normal y tal, toda la gente que está viendo esta entrevista, ¿qué les dirías de tu música propia? O sea, vamos a hablar de lo que tú compones. Entonces, ¿tú cómo decidirías la música que haces? Que eres rock, que eres más punk, más rock, como son las influencias de tu hermano mayor? Claro. Pues mira, yo, la verdad, que cuando empecé a componer canciones, o sea, siempre formo más o menos igual, así como una guitarra española o una acústica, que yo en casa realmente toco con la española o cualquier cosa. Sí, sí, sí. Si la española, la acústica, los bonos que también toco con la guitarra. Entonces, cuando empecé a componer, pues, yo, claro, muchas veces no me trato como un cantotor, yo creo que un cantotor es una persona que canta sus canciones y ya está. Yo, cuando compongo una canción, la compongo normalmente pensando en una banda. Hay alguna canción que quiera acústica solo y ya está, pero es muy bueno. Yo, cuando compongo algo, la compongo pensando en una banda entera, con todos los instrumentos posibles que me gusten. Sí, pero que te consigues como un músico de rock duro, nunca de rock... No, antes me gustaba más el rock duro, el heavy metal, pero poco a poco, pues, yo qué sé, también me gustaban los directrices, entonces, pues, poco a poco ahora estoy tirando hacia más hacia ese sonido, pero más hacia el sonido americano también. También, con las influencias de mi hermano, José Ángel, pues... ¿Lo que era americano? ¿Tirías algún nombre especial? Sí. Bueno, algunos nombres y tal. Tom Peck y John Hyatt, no sé. No, o sea, la verdad que hago lo que me sale y como tengo influencias de tanta gente, pues, la verdad que no te puedo decir no lo son, te puedo decir cincuenta, entonces, no tengo nada. Vale. Me sale la música que me sale y eso sí. Y eso, bueno, yo creo que pienso que eso acaban con tintes, pues, sureños y poco más. Porque tú haces tanto temas en inglés como en castellano, ¿no? No, yo creo que eso en castellano. En castellano siempre. Es que es súper curioso, buenas tardes. Da igual, esto es así. ¿Tenéis algún intermedio? Los que estéis viendo en esta entrevista no os preocupéis. He pasado en estas historias que pasan así. En esta de empuje.net. Pero mira, no somos la voz de Galicia. No os da igual. Somos ese... ...más largo o eclépticos. Somos personas, nada más. Somos personas. Yo sin pelo, estoy con verlos, otras cosas. Me ojo. Muy disculpen. Bueno, pues, son en castellano. Y ahora mismo, ¿cómo planteas un poco los próximos meses de tu, bueno, carrera musical, lo que vas a hacer musicalmente? ¿Quieres sacar otro disco? ¿Quieres tocar en otros locales? ¿Quieres ir a otros sitios? Claro, pues, mira, lo próximo es... Bueno, ahora viene el mes de agosto, que tengo bastantes golos ahí, tanto con los queridos como con Diego Friki Paddy, con la banda entera. Sí. Que ahora no hay más dinero, entonces puedo contratar a músicos y que pueden venir conmigo para poder pagar. Sí. Y entonces, pues, voy a hacer algunos conciertos. Tengo ahí la tienda de Julio de la Puebla del Caramiñal. Tengo también el 13 de agosto el Rocking Camber. Sí. Y... Bueno, y tengo alguna cosa más, pero bueno, todavía no está concretada ahí. Sí, sí. Me refiero yo solo con la banda. Sí. Y después, pues, a partir de agosto, pues, estamos con la producción del siguiente disco. Que la verdad que de unas 50 canciones que había ahí, que el productor, que es mi guitarrista, se hizo, pues, me pidió que se las enseñara todas y de ahí escogimos... Bueno, entre los dos, más que nada, escogimos las diez que pensamos que pueden usar más. Vale. Estamos trabajando en ellas. Sí. Aparte de haciendo los bonos y ensayando para estos bonos y todo eso. Claro, claro. Bueno, el disco no tiene momentos de fecha de publicación, no se sabe. No, desde esa impresa. No, desde esa impresa. Es lo que yo ya sabía tener y creo que salga bien hecho. Sí. Que, total, las prisas nunca fueron buenas. Ya. Pues, bueno, antes de que me olvide, estamos aquí en la librería Madame Bovary, calle Reyes. Pero en los últimos tiempos ya paso de todo, improviso, en plan, lo que es el tío, lo que me dice... Este rollo, no sabes. Una conversación. Sí, eso es así. Es que esto no es el ave fe, ¿verdad? Bueno, estamos en el número cuatro de calle Reyes Dula, donde está también, para los que no os enteréis, la sala del club y tal, y se llama la librería Madame Bovary, en literatura romántica. Pero bueno, también por ahí tenemos a Bajista de los Remasters, que tiene la fa conyugal con la dueña del local y tal. Y bueno. Bueno, Bajista de los Remasters de Ardora. De Ardora. Y... Bajista de Colorado. Sí. Y luego me paso unas fotos también, de grupos en los que estuvo, que tenemos que hablar, porque unas cosas sin fecha, no sé de cuándo son, ni nada. Pero bueno, volvemos a Diego, que es la estrella hoy en la entrevista de Empuje.net y tal. Bueno, pues las preguntas... Hombre, pues... Yo, la verdad, como no esperaba que te ojeras la guitarra, y pensé que eso... Pues podíamos marcar aquí un día unas piezas, ¿no? Pero bueno, espera. Primero tenemos que... Alberto, corta aquí el chisme de la entrevista. Bueno, hasta luego, chicos. Porque ahora mismo, cortamos la entrevista y grabamos canciones de Diego. Tú sabes, va la entrevista y luego canciones para que no se mezcle todo. Porque hay gente muy barra. Hay gente que dice que tengo que grabar toda la entrevista para ver las canciones y tal. Dale ahí el botón rojo, tío. El botón rojo. Ahí está. Sí, sí. A fondo, tío. Tío. Tío.